También tenemos a Pollo Campero, ¿verdad? Pollo Campero, pues en este momento Pollo Campero estaba a inaugurar su branch en Jamaica ¡Eso, eso, Anita! Ana Epps para que nos hable sobre esto y sobre Pollo Campero ¡Salvadoreño! Mucho gusto a todos, mi nombre es Ana Epps y soy la gerente de Chile ¡Acercate, acercate, hombre, no me llevo un poco! ¡Acercate, sin miedo, y vos y yo somos iguales, acercate vos! Ok, mi amor, Pollo Campero tienen ocho localidades aquí en Long Island, ¿verdad? No, tenemos cinco en Long Island Cinco en Long Island Estamos en Bayshore Central Islip Calle C Huntington Station ¡Eso, manito! Glen Cole Glen Cole Y Hempstead Ok, y entonces cuéntame qué fue lo que nos trajiste aquí Es una comidita deliciosa y sabrosa Hay unas cosas nuevas que tenemos para el verano Que vi una camisa, me deberían de tragar a mí una camisa de guayaba Con tanta guayaba aquí Sí, mira, te traje a que a probar a los camperitos Los camperitos con nuestra nueva sal Te traje empanaditas de guayaba Que es una promoción que estamos sacando ahora en el verano El sabor guayaba, tenemos empanaditas, tenemos sándwiches, tenemos pollo con sal Señoras y señores, qué rico sabe ese pollo con guayaba, Dios mío, ese señor Sabe delicioso Si me comí la mitad de los camperitos chiquititos, casi no se los dejé a Junior Ajá, cuéntame Y entonces están abriendo también una nueva tienda en Jamaica Abrimos una nueva tienda en Jamaica en mayo Y no hace mucho abrimos otra en Glencove Mucha gente no sabe la de Glencove, no la conoce todavía La abrimos en diciembre Que todo el mundo se entere que Glencove está abierto Ustedes vienen de Guatemala, de ahí es que sale Pollo Campero, ¿verdad que sí? Pollo Campero inició en Guatemala en 1971 Eso niña Y ese mismo año llegamos a El Salvador Ok Mucha gente se pelea, que sí es salvadoreño, que sí es de Guatemala Pero es de Guatemala Es de todo el mundo Es de todo el mundo Es de todo el mundo Esta es la gente que tenga hambre y que la coma el buen pollo Si, estamos en más de 300 países Eso niña Y me enteré hoy que están en Puerto Rico y yo no lo sabía Estamos en Puerto Rico ¿En dónde están? En Puerto Rico En Caguas Estamos en Puerto Rico Que barbaranita Ese cheque tiene que estar grande Ese cheque que te paga Ay ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero vos? Ese helicóptero Entonces tienen que aprovechar las empanadas de guayaba ¿Están solamente en el verano o es algo que se va a añadir al menino? Es nada más promocional para el verano Es por temporada Si vamos a tratar de sacar de diferentes sabores Ya sacamos de tamarindo, ahora guava Vamos a tratar de hacer muchas mezclitas ahí buenas Que yo sé que les va a gustar a ustedes Oye, y saben que si tienen más información sobre Pollo Campero O donde está el más cercano a ti puedes visitar PolloCampeo.com Pollo Campero, lo mejor que él, el mejor pollo del mundo Bueno a Junior, a Junior ya lo contratamos Ya lo contratamos Ya lo contratamos Ese es Chester Ese es Chester Ese es Chester El probador oficial de toda la comida Y me voy a vestir de pollo Para cuando yo vaya a comer ¿Qué pasa Pollo Campero? Hay que vestirse de pollo Eso sería una buena promoción Llevar a Junior Y voy a mezclar Mezclando vestido de pollo Mezclando vestido de pollo Mezclando vestido de pollo Y comiendo el Pollo Campero Hay un balo señores Y voy a ir a los cuantos países que hay 300 Hijo de madre Voy a tener que sacar visa A la India A la India se lo voy a llevar A la India A la India Oh, you have India too? We have India Oh yeah, I tried when I went to India I picked up my wife over there And I said let's go to Pollo Campero Oh my god, love Pollo Campero Ramesh, calla Ramesh Hola, ¿qué tal? Les habla Ana María Y Junior el Tremendo Para invitarlos a que Te levantes con nosotros De 7 a 11 de la mañana De lunes a viernes No, no, no me gustó Vamos a repetir eso Vamos a repetir eso ¿Pero por qué? Salió mal Tú tienes que decir ¡Muy buenos días! Junior el Tremendo, Ana María Levántate con nosotros De 7 a 11 de la mañana Por la fiesta 98.5 Sonamos como medio aburridos ¡No! Es que no va a haber aburrimiento Ana María Dilo otra vez ¡Tómalos! No, déjalo así, si ella ya lo dijo Ok Unos